falta poco para el gran lanzamiento del año estamos todos listos el mega evento que prepara tractocamiones usa con su nueva marca representada fotón la verdad que ya tenemos cerca de tres meses trabajando en este evento tres meses para que salga perfecto para que sea un evento espectacular la presentación del remolcador está completamente fuera de lo normal a los que nos han inscrito los invitamos acá tractocamiones usa inscríbanse en evento arroba tracusaco.com o simplemente llame acá la oficina el 319-9555 inscríbanse y gustosamente les mandamos una una presentación una invitación mejor dicho para el día del evento jorge pero no solamente eso me contabas ahora en la primera entrevista que viene gente de alemania gente si viene el presidente de fotón el señor este wu viene desde china para estar con nosotros para hacer una conferencia de prensa un día antes va a estar el día del evento viene gente de damler de alemania también de zf de alemania cummings de acá del perú va a estar gente total los aceites total que los cuales somos representantes de filtros donaldson también que trabajamos con ellos así que tenemos con todos los principales proveedores están participando en este evento no jorge y ahora un poco de la ficha técnica realmente si nos puedes ir de esto contando algunas de los puntos tan interesantes que tiene tu nuevo producto bueno les cuento la ficha técnica del euro 3 porque el euro 5 varía un poquito más que se va a traer probablemente en abril pero este el euro 3 versión euro 3 que es el modelo est a viene con el nuevo motor cummings el isg de 430 caballos tiene el nuevo inter break que es el freno motor viene con la caja zf en una caja directa automatizada y secuencial viene con ejes quinte que son los ejes más vendidos en todo china inclusive viene con todas las trabas entre ejes traba de reenvío traba longitudinal traba transversal viene la suspensión zf también con ocho bolsas de aire y no se solamente las ocho bolsas de aire sino también viene con tres barras estabilizadoras una delantera y dos posteriores esto ayuda muchísimo a las carreteras de perú que son tan sinuosas que ayudan mucho a que el carro simplemente no se recueste viene con la pantalla autodiagnóstico que es este la pantalla que te indica exactamente si el carro tiene un problema lo que le estamos poniendo es la telemetría viene con un equipo garmin que se pega en el parabrisa en el cual está interconectado con nosotros con el cliente y con el proveedor del equipo y una de las tres novedades con la cual viene el camión es un equipo que el cual te indica el peso por eje es algo muy simple es este de acá este equipo que el chofero tiene en su mano y le indica el peso por eje entonces si ustedes tienen que están cargando constantemente todos los días y no tienen la balance en su en su propio taller no la necesitan simplemente con este equipo inalámbrico le indica al chofer si la carga está bien distribuida y si se está sobrecargado o no el vehículo esperamos contar con 1.500 a 2.000 personas en el jockey club del perú el día jueves 30 noviembre solamente en cuatro días los esperamos a toda la gran familia de tracto camines usa